¡Suscríbete al canal! Pero en general creo que nos vamos con conclusiones y sensaciones positivas. Sí, tal cual. La táctica fija es parte del juego. Cuando mejor estábamos plantados en la cancha, donde creo que jugábamos más en cancha rival, nos faltó ese último, penúltimo pase por encontrar la línea. También el rival cuenta. Y de repente en alguna que otra algo de tranquilidad, alguna voz del compañero para que tenga el definidor un tiempo más. Pero bueno, nos vamos conociendo en la buena, en la no tan buena, en la mala. La verdad hoy me voy con sensaciones positivas, como decía hace un rato, porque un poco de lo que trabajamos se terminó plasmando. Sobre todo en lo que dice Pedro, la personalidad. No es fácil adaptarte de un momento a otro e intentar jugar desde el fondo. Y al principio lo hicimos y con algún error, pero después la pelota salía y fluía como queríamos. Si soy sincero, sí, al inicio. Creo que las ediciones y lo que habíamos anticipado, deberíamos tener cuidado de esa presión tras pérdida, de que nos iban a corretear después que nosotros recuperáramos. Y ahí nos sorprendieron hasta que un poco interpretamos de lo que se trataba y ya después el equipo se fue imponiendo en base a nuestra esencia, de jugar, de tener posesiones largas, de acompañarnos. Y creo que después decantamos el partido a nuestro favor. Pero sí, al principio esperábamos un equipo intenso como fue. Lo que sí, lo tengo que decir, no esperábamos que al final tuviéramos tantas posesiones largas y jugáramos mucho tiempo en cancha rival. Y eso es total mérito de los chicos y no tanto de mérito de México. Yo lo que puedo comentar como gente que algo entiendo porque he vivido y he trabajado bastante tiempo en México es que cuando se da la coyuntura a este momento, meses antes de un mundial, pasa siempre lo mismo. Y el resultado termina siendo el no llegar al quinto partido. Yo lo que planteo, porque conozco la capacidad de Tata, conozco la capacidad de su cuerpo técnico, de los muchachos ni se diga, porque a Dios gracias me ha tocado dirigir varios de ellos, de compartir en el All Star, que de repente la ecuación de parte del entorno tendría que cambiar. Si apoyamos, si son incondicionales, si de una u otra forma le creemos al grupo que los va a representar en el mundial, de repente los resultados cambian. Eso es a modo de mi humilde consejo. Bueno, las últimas tres van a ser o sin. En el fútbol no hay casualidades, pero sí creo que ese lado de la cancha nos complicó a ambos equipos. A nosotros en el primer tiempo y cuando ellos quisieron salir y hacer lo mismo en el segundo, los errores prácticamente fueron similares. Ahí habría que investigar más sobre el tema. Ya con el video seguro tendremos otra perspectiva, pero faltan muchas cosas por trabajar, sobre todo en ataque, automatismo. Si bien han sido más días de lo que vamos a tener en promedio, ha sido muy importante ese acercamiento y seguro optimizaremos mejor los tiempos en el siguiente microciclo que tengamos para que tengamos ese tiempo de más al momento de definir o de poder filtrar. Sí, pero es en el papel. Nosotros seguro presentaremos variantes, como se había anticipado, necesitamos ver y conocer a todos y sobre eso plantearemos un juego de acuerdo a las características del Salvador. En algún momento ya el Salvador en un amistoso nos ganó, entonces no tenemos por qué confiarnos porque para nada es la esencia de este equipo. Mira, la intención es que cambie todo el equipo. Igual vamos a ver cómo se van recuperando y de acuerdo a lo que veamos mañana y el lunes en los trabajos terminaremos decidiendo. Y a nadie le gusta perder. Yo siempre he dicho que el fútbol es rendimiento y resultado, pero ambas cosas a la mano. Hoy el rendimiento fue bastante bueno, tengo que decirlo que es mucho mejor de lo que yo esperaba y el resultado se define en una táctica fija. Si México hubiera tenido el volumen ofensivo que nosotros tuvimos y lo perdemos, quizás la conclusión sea de forma más pesimista y de forma más amarga. Pero creo que, como dije al inicio, eso no pasó. A nadie le gusta perder, pero te vas perdiendo aterrizando y plasmando muchas cosas que les pedimos a los muchachos. Tristes, porque a nadie le gusta perder, repito, y agradecidos porque lo que se está viviendo hoy como fiebre y cariño a la selección nunca pasó. Y eso es mérito de los jugadores, del cuerpo técnico anterior y que nosotros vamos a intentar prolongar y mejorar. Pero hoy, les repito, sí, seguro el resultado termina siendo importante, pero mucho más importante hoy, de acuerdo a los primeros días de trabajo, es el rendimiento y que los muchachos están comprometidos en plasmar la idea.